Bueno, hoy tenemos otra vez una... una... Smilebox ¡Ara! Una Smilebox ¿Qué? ¿Tres la camisa o no? Sí Venga, va ¡Va! Tic-tac, tic-tac, tic-tac Os voy a ir explicando mientras van a la niña de esas chicas Ruth, la tenemos ahí Auri, amiga de Ruth Amiga de casa Amiga de la familia Amiga de todos Amiga de todos Amiga de todos Amiga de todos ¿Sabéis lo que es? Borriquito sangría Es que me gustan Una sangría para cuando los niños duermen Yo creo que esto es que les han sobrado un stock gigantesco Porque también nos vienen otra vez guisantes horneados Nos hemos cubierto ya 800.000 bolsas de guisantes Así sobrará Guisantes para ti Eloy Se toca Se toca Ruth Pero va, explica tú lo que es ¿Qué es? Eloy no Galletas Galletas Eloy la ha desmontado Un momento por favor Avenacol Avenacol Venga va, pues tienen pinta de estar buenas ¿Qué más? Horchata A ver Chufa Gírala, vamos a verla Chufa Está buena A mí no me va a agradar La muchacha Que treula Eloy Eloy ¿Qué es? ¿Qué es? Eloy, Eloy, Eloy Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Oh! Refresco sin gas de naranja Papelilla ¿Qué más? Pues casi franca Pues casi franca Anda, cascate Uf Nesle, galleta María Espera, espera, eh Un poco de calma Por favor Auri Caja de mocos Caja de mocos Caja de mocos No, caja de mocos no Caja de mocos no Pañuelos ¡Eh! ¡No! ¡Uf! ¿Tú? Sí, claro, no eres listo tú, Nina ¿Sabes? Y se puede coger algo, eh ¿Aquí está también yo? Sí, leche Sabor jamón Cacahuetes, snack, maíz Y Eloy va recogiendo O sí, que vaya recogiendo Da igual ¡Mmm! ¡Gallet! Vale, ¿los probamos ahora? ¿En directo? Sí Yo voy a rosa No ¿Chocolate o frambuesa? ¡No! 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 Mayonesa Es que nos habíamos quedado sin mayonesa Hace días ¿Qué, Ruth? ¿Está bueno? ¿Leló también quiere probarlo? No Va, prueba tú también ¿Hay más cosas? Sí ¿Qué más? Va Mira Para el festival se toca Proba Voy a probarlo No, este no está muy bueno A ver, a qué Toma, a Leló parece que le guste No, la ruta tampoco es muy de dulce A ver, prueba, abrí No Sí, yo estuve un tiempo trabajando Haciendo macarrón Son de Land y Blue Son de Land y Blue Al Leló seguro que le gustan Que están buenos A Leló le ha gustado ¿Y a vosotras? A Leló Multifrutas Y dame una De boma Y de manzana Genial, divino Un smile box un poco diferente Y si os ha gustado Dale a like Dale a like y suscríbete Suscríbete Eh, me ha gustado Y dejar comentarios Adiós Adiós No sé si apriara Nada, porque vamos a comer En la habitación En la habitación no te lo quedas Adiós No me ha gustado No me ha agradado bien Gracias.